Mi nombre es Andrés González, soy desarrollador web, esa es un poco mi profesión, mi título, digámoslo así, formal, y bueno, independientemente de ser desarrollador, también soy web trainer o moderador o profesor o como le quieran llamar, con una experiencia de más de 8 años en este rubro a nivel profesional, digamos, desarrollando el tema de negocios en internet, un poco mi perfil, por ahí yo lo defino más como un emprendedor digital y ese es un poco mi concepto, independientemente de nuestra agencia que se llama Bisiesto, que es una agencia especializada en marketing digital, también imparto clases online y he dado clases de manera presencial en universidades, escuelas de negocios, en grupos de emprendedores, bueno, conferencias a nivel de nuestra región y dentro del país, de Argentina, donde me han invitado a Buenos Aires, a Córdoba, a Tucumán, quienes son de acá, con respecto al tema de cómo vender por internet, básicamente un poco nuestra gestión previa a este módulo o a este curso nuevo de cómo vender por internet, fue un curso que vimos durante 6 años, que fue nuestro programa de diseño web integral, donde enseñábamos a hacer páginas web, que es un poco mi perfil, mi perfil de desarrollador, pero dentro de mi negocio, lógicamente nuestra agencia se especializa en marketing digital y en e-commerce y yo he hecho justamente especializaciones en todo este tema y por ahí tomó rumbo nuestra empresa, entonces ya hace bastante tiempo, hace 8 años y hace 6 que tengo creada la empresa, pero hace 8 que me dedico al e-commerce, creemos que ya en base a toda esta demanda que hay en conferencias, en charlas, en desayunos sobre e-commerce, bueno, que el público ya está en condiciones de consumir este tipo de contenido y ya lo está necesitando, entonces, bueno, el concepto es que este curso justamente es parte de esa experiencia previa de dar clases de manera presencial, online, de dar conferencias y la mezcla con a lo que nos dedicamos, a hacer e-commerce como agencia, ¿ok? Lógicamente todo este concepto, digamos, a nivel de charlas y son mucho más cortas, han sido mucho más concisas en lo que se puede dar, pero teníamos muchas ganas ya de meter todo ese contenido y profundizar mucho más en lo que ya formalmente es este curso, independientemente de eso formo parte de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, en mi función actual es subdirector regional, la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, para quienes no lo conocen, la CASE es una cámara especializada en comercio electrónico, lógicamente, que funciona desde 1999 y que su función principal es ser un motor para promocionar y difundir y potenciar el comercio electrónico para la Argentina. Dentro de su función, la Cámara hace dos años empezó a regionalizar sus actividades para profundizar dentro de Argentina no sólo el consumo de los usuarios hacia el canal online a través de sus programas de difusión de e-commerce como es el Hot Sale y el Cyber Monday, sino que también en llegar a las audiencias que son los negocios, en realidad, los dueños de negocios, los emprendedores, los proveedores de servicios para e-commerce y un poco el concepto en nuestra función ha sido justamente llegar a través de desayunos, de conferencias. Hace muy poco organizamos el e-commerce go, que es un evento grande que se hace en seis regiones diferentes. Este fue el segundo año que lo organizamos. Así que, bueno, ese es un poco mi perfil. A nivel profesional, dentro del diseño web, ya hace 10 años como me dedico al tema de diseño web o de desarrollo y hace 8 que me especialicé en e-commerce. Y un poco, bueno, esto es mi perfil, en qué me he especializado, en e-commerce, en marketing digital, en Facebook Ads, en Google Ads, en todo lo que es la parte de analítica web, la performance de un e-commerce, gestión de datos a través de CMR, minería de datos, marketing de automatización, o sea, marketing de automatización, bueno, y a nivel de programación, en los lenguajes de programación o pensor. Bueno, eso sería un poco mi perfil. Actualmente estoy cursando un máster en España que se hace online, así que, bueno, enfocado precisamente en negocios por internet. Actualmente estoy cursando un máster en España.